Yo quiero decirte en esta hora, tú que me escuchas, Dios siempre se va a proveer de Amados televidentes, un gozo estar con ustedes una vez más para tratar un tema de suma importancia. ¿Por qué me parece de suma importancia? Porque hemos predicado acerca del sacrificio de Isaac como si fuera simplemente una prueba, pero no es una prueba simplemente es una deuda y lo he titulado el sacrificio de Isaac, una prueba o una deuda. Vamos al libro de Génesis capítulo 15 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Lean conmigo después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión diciendo no temas Abram yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y respondió Abram señor señor Jehová que me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno eliezer. Digo también Abram mira que no me has dado prole o descendencia y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será tu heredero y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y fue contado por justicia y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredad esta tierra y él respondió señor Jehová en que conoceré que la he de heredad yo quiero parar aquí para cuestionar un poco porque voy a parar para cuestionar un poco porque nosotros acabamos de leer en el versículo 6 que dice y creyó a Jehová y le fue contado por justicia la palabra creer en griego es pistis y cuando hablamos de fe es pistis y creer es pisteúo pero es ausencia absoluta del error de la duda de la incertidumbre es una ausencia absoluta y aquí está diciendo que habrán creyó a Jehová pero si leímos esto en el versículo 6 me sorprende y le puede sorprender a usted señor lector cuando dice y él respondió en el 8 señor Jehová en que conoceré que la he de heredad aquí encontramos duda entonces le pregunto tenía fe creyó o dudó de acuerdo a los dos versículos parece que hay una dicotomía una inconsistencia pero no es del versículo la situación es que una cosa es creer a Dios creer en Dios otra cosa es creerle a Dios son dos cosas habrán aquí creyó en Dios pero aquí no le creyó a Dios porque no le creyó a Dios vamos y le voy a explicar la razón por la cual él no le creyó a Dios sigamos leyendo el versículo 9 cuando Abraham después de responder en el versículo 8 de decirle a Dios señor en que conoceré que la he de heredad ahora mira el pedido que Dios le hace en el versículo 9 y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y una y un palomino y tomó dice el versículo 10 y tomó él se refiere a Abraham todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una entre la otra en otras palabras pone una un lado y la otra mitad al otro lado pero deja un camino la pregunta es quién le dijo a Abraham que partiera los animales dónde encontró usted eso si usted lee desde el libro de Génesis del capítulo 1 y puede leer hasta Apocalipsis capítulo 22 y no vas a encontrar ni un versículo que Dios haya enseñado cómo partir cómo pactar en estas condiciones del tiempo antiguo de dónde aprendió esto la sorpresa para mí fue cuando fui a la universidad de Harvard cuando estaba haciendo el primer doctorado en la Andrews University fuimos a la universidad de Harvard para mirar en las excavaciones algunos hallazgos mi sorpresa fue que lo primero que atrajo mi atención fue el sacrificio de Isaac donde decía cómo los antiguos pactaban la biblia nos presenta ahora esto pero nosotros no sabíamos por qué Abraham partió esos animales pues los hallazgos dicen que en los tiempos antiguos para hacer un pacto los concertantes del pacto tenían que coger un becerro partirlo colocaban una parte a un lado y la otra frente de la primera parte y dejaban un espacio un camino para ellos andar Abraham lo que hizo fue una vez que Dios le pidió estos animales los partió y dejó los caminos el camino suficiente para ellos pasar por ahí que iban a hacer pasando por ahí los concertantes tenían que juramentar decretar fidelidad al pacto que estaban haciendo si no hacían eso tenían unas consecuencias semejantes a los animales o similar a los animales la pregunta es pasó Dios por en medio de los animales porque si no pasó Dios por en medio de los animales el pacto no quedaba concertado vamos a ir a la biblia en el mismo capítulo 15 de Génesis el versículo 17 dice y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno de fuego humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre o por entre los animales los animales divididos lo que quiere decir el versículo 8 dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham gloria a Dios o sea que Dios pasó por en medio de los animales dividido si el registro bíblico está concertando que Dios pasó por en medio de los animales dividido el pacto quedó el pacto quedó establecido ahora miremos las consecuencias del pacto porque si el pacto quedó digamos establecido que sucede al pasar por en medio de los animales dividido con las personas con los concertantes del pacto vamos a ir al libro de Jeremías para que el libro de Jeremías nos explique qué sucede con aquellos que pasan por en medio de los animales divididos qué pasa con ellos vamos a leer el capítulo 34 los versos 18 al 20 dice y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén a los oficiales a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias del campo qué me está diciendo la Biblia la Biblia me está diciendo que las consecuencias de aquellos que pasaban por en medio de los animales dividido era la muerte o sea no había otra cosa era la muerte pues en los hallazgos en el resultado de la excavación dicen que si no entregaban si no morían tenían que entregar lo que más significara en su vida y si era lo que más significara en su vida entonces ellos podían participar en esa experiencia de entregarlo todo ahora vamos a ir analizar bien la situación como se dio déjenme tratar de dramatizar un poco la situación Abraham le dice a Dios Señor en qué conoceré que la he de heredad y Dios le dice ok tú estás dudando de mí tú no crees en lo que te estoy diciendo para que tú creas que lo que yo te estoy diciendo se cumple tráeme un tráeme un becerro tráeme un carnero y Dios le pidió los animales y Abraham sin que Dios explicara más tomó su espada los partió por la mitad y puso el carnero muerto una parte a un lado y la otra parte al otro lado y luego para pasar por en medio de ello al pasar por en medio de ellos cualquiera de los dos que fallara iba las consecuencias serían a los que estaban allí los animales como los animales muertos así quedaría la vida de cada uno de ellos déjenme preguntarle permaneció Abraham firme en el pacto o lo violó muchos dicen no lo violó otros dicen no lo violó vamos a la Biblia la Biblia nos va a decir a nosotros si realmente Abraham permaneció firme en el pacto o lo violó porque esto no va a decir a nosotros que sucede para que no culpemos a Dios que porque Dios tiene que entregar pedirle a alguien que entrega a su hijo como Dios va a hacer ese pedido pero Dios no tiene nada que ver aquí yo quiero que usted venga conmigo y analice en el libro de Génesis en el capítulo 16 los versículos 1 y 2 dicen Sarai mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar y dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te allegues a mi sierva egipcia quizás tenga hijo por medio de ella que le está diciendo Sara Sara está diciendo ve únete y a través de ella va a llegar a efectivo la promesa pero eso no era el plan de Dios que hizo Abraham si usted lee lo que dice el versículo 3 dice y Sarai mujer de Abraham tomó Agar su sierva egipcia dice al cabo de 10 años que habían estado allí que habitaban allí dice que Abraham se allegó a ella y pecó allí estuvo el problema si Abraham cometió el pecado violó el pacto si violó el pacto Abraham debería morir ahora déjeme preguntarle por qué no murió Abraham usted puede decir no pues por la misericordia de Dios si yo estoy de acuerdo con usted puede ser por la misericordia de Dios pero había otra razón contundente el por qué no moría Abraham porque entonces al morir Abraham no podía Abraham ver la veracidad de la palabra del Señor no podía Abraham ver que Dios cumple siempre su pacto como lo cumple contigo y lo cumple conmigo Dios nunca nos deja avergonzado la razón por la cual no murió Abraham era por eso pero que decía o mejor que decía los términos del pacto que cualquiera que violara el pacto debería morir y si no moría debía entregar lo que más amaba lo que más significaba en su vida por eso usted se da cuenta cuando nosotros venimos a Génesis capítulo 22 venga abra su Biblia y se va a dar cuenta el versículo 2 lo que dice Génesis capítulo 22 versículo 2 y dijo toma ahora tu único o mejor toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas otra versión le dice a quien tanto amas para qué mire lo que dice el versículo y vete a la tierra de moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré cuando alguien viola un pacto es el que viola el pacto que se somete a la persona que ha estado firme en el pacto ahora Dios Dios colocaba las condiciones porque Dios no había violado el pacto Dios estaba firme en el pacto el que había violado el pacto era Abraham por lo tanto Abraham tenía que someterse a las implicaciones porque usted ahora me va a responder si fue culpable Dios o fue Abraham quien violó el pacto no fue Dios fue Abraham el que violó el pacto al violar el pacto Abraham automáticamente al perdonarle la vida Abraham tenía que entregar lo que más amaba lo que más significaba ahora dejamos de culpar a Dios de decir porque Dios pide tal situación no Dios no está pidiendo tal situación Abraham ha incumplido un pacto y cuando Dios le dice entregue lo que más amas viene dentro de la connotación viene dentro del marco conceptualizado de que tenían que cumplir el pacto pero ahora yo le digo lo que dice el versículo 3 de Génesis 22 y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho yo quiero detenerme un poco aquí patriarcas y profetas en la página 142 en adelante comienza a narrar la situación que vivió Abraham cuando Dios le dijo tráeme a tu hijo sacrifícalo Sara no se daba cuenta y se levantó Abraham por la mañana y saben lo que hizo se fue a donde el hijo y encontró a su hijo dormido plácidamente dormía un hijo que había sido criado en una esfera de paz de tranquilidad no tenía estrés sus ceños no estaban fruncidos estaba dormido plácidamente Abraham no se atrevió a despertarlo y sabe lo que hizo Abraham dejó a su hijo allí y se fue rápidamente a donde Sara Sara estaba dormida Abraham no se atrevió a despertarla Abraham quería decirle pero no podía y luego regresa otra vez a donde su hijo y va a donde donde está Isaac pero resulta Isaac sigue dormido y entonces Abraham está en esa situación eso es lo que se llama una crisis existencial esa es una situación donde tú tienes un problema y quieres hablarlo quiere contárselo a alguien pero no puede venir a Sara a contárselo porque Sara desconoce y patriarcas y profetas dicen que Sara veía por los ojos de Isaac Sara amaba tanto a Isaac que miraba por los ojos de Isaac ahora Abraham no podía decir voy a sacrificar a tu hijo en el monte Moria no porque si Abraham le decía a Sara voy a sacrificar a tu hijo Sara iba a hacerse del manto de Isaac y Abraham no podía moverlo de allí porque Sara llevaba a Isaac en su corazón Sara era Isaac era la extensión de ella de su existencia y entonces Abraham vuelve otra vez a donde está su hijo y entonces ahora con tristeza Abraham tiene que despertarlo con el corazón destrozado pero confiando en un así ha dicho Jehová confiando en la palabra de Jehová cuando la palabra de Jehová es aceptada Dios hace lo que tiene que hacer y las cosas se dan Abraham le dijo levántate ahora venga conmigo a los siguientes versículos vamos a leer el versículo 4 del capítulo 22 del libro de Génesis al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí adoraremos y volveremos a vosotros Abraham está hablando con una persona convencida convertida Abraham ahora no está pensando en la muerte de su hijo está pensando en el plan de Dios y sabe que Dios de una u otra manera va a resolver la situación ahora este no es el Abraham de ayer el que dijo y en qué conoceré que la he de heredad el que dijo señor y cómo haré para heredar esto cómo sabré que esto será así ahora Abraham está convertido está convencido que cuando Dios hace las cosas las hace de la mejor manera y Dios nunca se equivoca ni falla Abraham ahora está hablando en el espíritu está diciendo iremos allá adoraremos en una crisis estimados amigos televidentes a pesar de la crisis hay que adorar cuando tú adoras en la crisis Dios sabe lo que hace Dios sabe cómo maneja las cosas y Dios abre puertas que tú y yo no podemos abrir Dios tiene la mejor salida de tus problemas adora en tus problemas iremos y adoraremos dice Abraham pero que sigue diciendo el versículo 6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac Abraham su padre y le dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí la leña he aquí el fuego y la leña más dónde está el cordero para el holocausto qué tremenda pregunta estimado televidente hermanos qué tremenda pregunta aquí está aquí está la leña aquí está el cordero aquí está el cuchillo dónde está el cordero para el holocausto si Abraham le decía él el cordero eres tú corría el riesgo que el hijo se fuera corriendo pero si le decía otra cosa que no fuera eso alguna mentira echaría a perder el plan de Dios y su mismo plan habría tenido que sacrificar a su hijo pero Abraham inspirado en el Señor Abraham convertido en el Señor Abraham confiado en el Señor respondió Dios se proveerá del cordero para el holocausto hijo mío gloria sea al Señor Dios se proveerá del cordero estimados amigos televidentes cuando tengas un problema cuando no tengas salida cuando no tengas puertas abiertas cuando todas se te hayan cerrado cuando el muro de contención se atravesó tu camino cuando tú no tienes una ruta para seguir Dios proveerá de cordero no importa Dios tiene la solución y Dios sabe dónde está el cordero Abraham dijo Dios se proveerá de cordero para el holocausto eso me estaba diciendo mi problema no es mi problema el problema mío es de Dios a Dios a Dios le cedo a Dios a Dios le transfiero mi causa mi crisis mi ansiedad porque Abraham actuó así Abraham había pasado noches enteras orando pidiéndole a Dios voy a compartir con usted una cita de patriarcas y profetas en la página 129 padre e hijo caminaban el uno junto al otro en silencio el patriarca reflexionando en su pasado secreto no tenía valor para hablar pensaba en la amante y orgullosa madre y en el día en que él habría de regresar solo donde ella estaba dice sabía que muy bien sabía muy bien que al quitarle la vida a su hijo el cuchillo que iría al hijo traspasaría el corazón de su madre que tremenda a mí se me eriza la piel el cuchillo Abraham pensaba el cuchillo con el cual él fuera a sacrificar a su hijo aunque su madre estuviera distante él pensaba que ese mismo cuchillo traspasaría el corazón de su madre pero mientras él caminaba junto a su hijo él reflexionaba en la palabra de Dios pero también saben en las noches el enemigo el diablo que nunca a veces deja de introducirse en una crisis le decía Abraham deja Dios no mata eso no es de Dios regresate con el niño vete a la casa no te preocupes mientras su hijo y los siervos dormían dice que él pasó la noche en oración todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniera a decirle que la prueba ya era suficiente el joven podía regresar sano y salvo a su madre pero su alma torturada no recibió alivio usted entiende lo que era ahí aquí si estamos hablando de una prueba real lo que fue una deuda se le convirtió ahora en una prueba y Abraham destrozado pero dice que permaneció firme en la palabra de Dios nunca se dio lo que Dios le dijo eso esperó y Abraham permaneció creyéndole a Dios por encima de la circunstancia eso es lo que Dios necesita para los cristianos hoy en los últimos días aunque el panorama pinte diferente aunque todas las cosas si te fuiste tú a realizar un negocio si cualquier cosa aparentemente vaya al fracaso la palabra de Dios me está diciendo que si tú permaneces firme Dios tendrá en el control todas las cosas y nada te va a llevar al fracaso ¿sabes por qué? porque Dios tiene siempre la mejor salida en cualquier circunstancia de la vida no importa sigas leyendo conmigo el pasaje del capítulo veintidós del libro de Génesis dice el versículo ocho cuando Abraham Abraham respondió Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos a mí hoy en pleno siglo veintiuno ¿saben lo que me está diciendo? me está diciendo que cuando tú y yo entramos en problemas cuando tú y yo entramos en dificultades cuando tu hogar esté a punto de acabarse cuando tú has hecho todo lo que está en tu alcance cuando has cedido hasta tu voluntad cuando has tenido la comprensión requerida cuando has trabajado con todas tus fuerzas cuando quizás has perdonado situaciones y todavía tu hogar va en vía del naufragio yo quiero decirte en esta hora tú que me escuchas Dios siempre se va a proveer de cordero no importa Dios siempre se va a proveer de cordero así no lo veas Isaac vio el cuchillo vio la leña vio el fuego pero la pregunta fue contundente padre ¿dónde está el cordero? aunque tú no veas el cordero Dios tiene siempre la provisión para aquellos que han creído en él a pesar de la circunstancia aunque el viento esté en contra Dios siempre colocará allí el cordero pero que dice el versículo 9 aquí se pone más triste la cosa cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió dice el versículo 10 Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo yo quiero parar aquí porque yo quiero que tú reflexiones yo voy a tomar los pensamientos de Píndaro un lingüístico dice que cuando Abraham tomó el puñal su hijo estaba allí sobre el altar amarrado como se amarraba el cordero con los ojos cristalinos transparentes con su mirada plácida serena su rostro estaba destensionado no había enojo en su mirada no había actitud de rechazo de repulsa ante lo que el padre le iba a hacer un joven que hoy en día sería el ejemplo el modelo para los jóvenes los adolescentes y cuando el papá tomó el cuchillo ¿saben lo que miró? Isaac Isaac no miró el cuchillo ¿sabes a quien miró? miró a los ojos de su padre ¿qué hay en los ojos de un padre para un hijo? padre ¿qué hay en tus ojos para tu hijo? hijo ¿qué hay en los ojos de tu padre en el cual te roba la atención? pero este caso este tema te está diciendo que hay más de lo que tú piensas cuando Abraham tomó el puñal el niño el hijo no se preocupó en el puñal que iba a herir su cuerpo no se preocupó en lo que había en el puñal se preocupó en los ojos de su padre y comenzó una comunicación jamás visto en la historia una comunicación que en cuestiones de segundo sin ni una palabra entre la mirada del padre y la mirada del hijo el hijo le decía con la mirada al papá papá era yo el sacrificio o era yo el holocausto perdón era yo el cordero para el holocausto papá me vas a matar papá aunque tú me matares aunque tú me matares yo te amo papá cuando Abraham sintió esa expresión que venía que venía de su hijo esa mirada tierna y cuando esas preguntas se introducían a la mirada al sentimiento al afecto de su padre padre era yo el cordero papá tú me vas a matar y Abraham mirando a su hijo con ese amor queriendo responder a sus interrogantes pero el silencio solo y el semblante de su rostro decía hijo yo estoy contigo yo estoy muriendo contigo yo te amo tanto que cuando el hijo le dijo papá aunque tú me matares yo te amo Abraham como que cerró los ojos y no podía detenerse al pacto ya lo había violado una vez ya había perdido todo el sentido ahora Abraham levanta su puñal y de una vez pero aquel que está en todos los detalles de tu vida aquel que no se pierde ni siquiera un centímetro un segundo de lo que pasa en tu vida estaba en el control y cuando él levantó la mano y la iba a bajar de inmediato desde el cielo un ángel pareciera que le hubiera detenido la mano y una voz del cielo le dijo detente no le hagas daño a tu hijo conozco tu fe Abraham pareciera que salió de la muerte a la vida Abraham pareciera que había resucitado porque en ese momento cuando le dijo detente Abraham se quedó con el puñal así en el aire y luego lo soltó y fue y desató a su hijo y se abrazó con su hijo se abrazaron fue el abrazo más psicoafectivo que puede registrar una escritura cuando Abraham abrazó a su hijo y su hijo lo abrazó yo me imagino que se besaron yo me imagino que Abraham no lo quería soltar y su hijo tampoco quería soltarse de su padre pero saben lo que sucedió que mientras él lo abrazaba Abraham suelta a su hijo y mira hacia atrás yo observo Abraham atrás yo creo que tú tienes la misma inquietud que yo pero tu inquietud será resuelto en este momento ¿sabe lo que miró Abraham atrás? un cordero ¿qué había dicho Abraham a su hijo? cuando le dijo papá aquí está la leña aquí está el fuego aquí está el cuchillo más dónde está el cordero Abraham dijo Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío cuando Abraham hizo esa declaración lo hizo porque tenía una certeza una seguridad que Dios nunca va a dejar avergonzado estimados amigos televidentes en este momento te digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo nunca te va a dejar avergonzado créele a él ahí Abraham estaba viendo el cumplimiento de su palabra el cordero Abraham no veía cordero cuando le dijo a su hijo Dios se proveerá de cordero pero Abraham veía con los ojos de Dios de la esperanza y la eficiencia de un padre que nunca ha perdido un caso y entonces fue a tomar el cordero para el holocausto ahora yo te pregunto ¿estaba el cordero allí? al inicio ¿estaba el cordero allí cuando ellos empezaron? no y te voy a decir por qué no estaba el cordero allí el cordero no estaba allí porque cuando ellos caminaron tres días y no solo estaba el monte Moria los que hemos ido a Israel lo que hemos estado allá conocemos que habían otros montes fuera de donde salió Abraham al llegar al monte Moria pasó como por dos o tres montes más y Abraham había podido decir bueno sacrificémoslo en cualquier parte lo importante es estar fiel a Dios pero antes de hacerte esta reflexión yo quiero decirte que el tres días de camino un joven de 20 años un padre de 120 años de edad no llevaban la suficiente leña para crear un altar y colocar a un hombre de 20 años sobre el altar y que pudiera sostener a este hombre en el aire no ellos tuvieron que tomar leña del entorno buscaron del entorno leña entonces al buscar leña del entorno ellos otearon como dicen los camarógrafos hicieron un paneo del lugar y entonces se dieron cuenta que allí no estaba cordero no había cordero porque ellos cogieron leña para la pase y luego poner las que ellos trajeron ahí no había cordero la pregunta es por qué aparece un cordero allí hay varias razones por las cuales te puedo decir que apareció un cordero la primera es contundente sabes por qué porque Dios cumple todo lo que promete y Dios respalda la palabra de un siervo que habla en el nombre del Señor con fe en el Señor Dios no lo deja avergonzado Abraham dijo Dios se proveerá de cordero primera razón segunda obediencia donde Abraham hubiera sacrificado a su hijo en otro monte porque podía decir lo contrario lo que yo decía cuando estaba en la iglesia presbiteriana con Berlán quizás más adelante tú vas a escuchar el testimonio la osadía de una conversión de un joven más adelante lo vas a escuchar pero te voy a tomar la reflexión que hacía nosotros guardábamos el domingo y yo discutiendo con los adventistas yo decía pero ellos por qué tienen que guardar un sábado guardar un sábado y guardar un domingo es igual el domingo tiene 24 horas el sábado también tiene 24 horas en el sábado sale el sol en el domingo sale el sol ¿cuál es la diferencia? sí pero la diferencia era clara era porque Dios lo había dicho que el sábado era el día de reposo los hijos de Nadad y lo dijo los hijos de Arón Nadad y Abiud cuando entraban al santuario encontraron Dios había dicho que el fuego era sacado del altar y cuando ellos entraron un poco ebrio por el santuario había un fuego donde los sacerdotes quemaban hacían algunas cosas ahí y calentaban sus comidas cuando estaban en turno y entonces ellos dijeron bueno fuego el que está allá adentro como el que está aquí llevar fuego de aquí es lo mismo que el que está adentro pero Dios había dicho en su palabra que fuera fuego santo desde allá que no tenían por qué sacar fuego de otro lugar pero ellos dijeron no es igual el fuego este este quema como el de allá quema y saben que hicieron tomaron fuego de aquí a la entrada y se presentaron ante el altar de Dios para ofrecer el sacrificio el incienso para prender y hacer todo y cuando ellos colocaron el fuego profano frente al altar de Dios salió fuego de allá del altar y los consumió completamente la diferencia Dios lo había dicho o sea que aunque a nosotros nos parezca que sean todos iguales no la diferencia está en la palabra de Dios Dios había dicho en el monte Moria ahora no tenía que inventarse no que voy a sacrificarlo en otro monte que allá llevo tres días que estoy cansado tengo 120 años de edad y que no puedo hacerlo mejor lo sacrifico aquí había tenido que matar a su hijo la obediencia él fue hasta el monte Moria y por ir al monte Moria Dios tenía la provisión en el lugar donde él lo había dicho así haya la ideología que haya así haya el pensamiento más intelectual si va en contra de lo que Dios ha dicho no tiene éxito Dios había dicho en el monte Moria y habrán por ir al lugar donde Dios lo había dicho Dios tenía la provisión allá y por eso el cordero apareció allá porque Dios allá tenía la provisión obediencia a lo que Dios ha dicho Dios se proveerá de cordero pero en el lugar donde Dios lo ha dicho hermanos y amigos cuando nosotros hacemos las cosas en el tiempo de Dios a la manera de Dios con la gente de Dios y en el lugar de Dios Dios se proveerá de cordero quiere volverlo a escuchar cuando nosotros hacemos las cosas en el tiempo de Dios a la manera de Dios con la gente de Dios y en el lugar de Dios Dios se proveerá Dios suplirá todas las necesidades por eso apareció el cordero allí tú puedes tener otras razones pero yo te estoy comprobando con evidencias porque estaba el cordero allí tienes problemas tienes dificultades Dios se proveerá de cordero ahora el tiempo se nos está pasando rápidamente retomemos Dios suplió un cordero en el momento cuando Abraham no tenía y cuando Abraham había creído en Dios porque Abraham había violado el pacto Abraham había fallado pero se arrepintió reconoció buscó y Dios le suplió ahora déjame preguntarte has hecho algún pacto con el Señor has permanecido firme en el pacto o lo has violado hemos hecho nosotros todos un pacto con el Señor sí no podemos decir que no porque Jeremías capítulo 31 versículo 30 en adelante te dice aquí vienen días en que establecería un pacto con la casa de Israel no como el pacto que hice con sus padres cuando lo saqué de Egipto o sea que Dios ha hecho pacto con nosotros ahora la pregunta hemos permanecido nosotros fiel en el pacto si tú dices que sí tengo que orar por ti si dices que no es la realidad pero al tú responderme que no me vas a decir ok si violamos el pacto cuáles son las consecuencias de violar el pacto muerte y porque estamos vivos porque estamos cantando porque estamos aquí reunidos porque estamos aquí alabando al Señor porque estamos aquí en gozo de su palabra ¿sabes por qué? por también lo mismo por misericordia pero más que misericordia alguien también pagó ese pacto de esa violación del pacto alguien un cordero exactamente como en el tiempo de Abraham también hubo un cordero vamos al libro de Isaías capítulo 53 versículo 4 y te vas a dar cuenta que todo se paga ok Isaías capítulo 53 versículo 4 ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre quién fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados nosotros violamos el pacto pasamos por en medio de los animales dividido y como Abraham violamos el pacto y merecíamos morir pero alguien vino en lugar de nosotros tal como Dios proveyó el cordero para el holocausto en el monte moria también en el monte calvario Dios colocó el cordero para que tú y yo no muriéramos y en vez de morir tuviéramos vida y un cordero murió en tu lugar y en mi lugar y por ese cordero hoy nosotros no somos cadáveres comida de los animales de las bestias del campo y de las aves del cielo porque un cordero murió así como Dios suplió en el monte moria de un cordero para librar la vida de Isaac en el tiempo final proveyó un cordero para salvar tu vida y salvar mi vida y que hoy podamos estar cantando glorificando y poder estar diciéndole a Dios gracias porque Él pudo cambiar en mi muerte por vida ahora si yo quisiera hacerte alguna pregunta la pregunta sería hay alguien que merece tu vida realmente hay alguien que realmente merece lo que tú eres hay alguien que merece hoy que yo le entregue toda mi vida por lo que ha hecho si el cordero de Dios que quita los pecados del mundo el que murió en mi lugar a este tengo que decirle a Él gracias porque por ti hoy estoy aquí por ti estoy predicando al mundo porque tú muriste en mi lugar porque tú cambiaste mi muerte por vida porque donde yo estaba sentenciado a muerte por haber violado tu pacto tú viniste y colocaste la vida y me quitaste de la muerte y me pusiste en la vida por tu sangre preciosa Él Jesús de Nazaret Él merece todo Él merece todo el tiempo se nos ha ido pero déjame redondear en los 12 minutos que nos corresponde primero déjame aceptar este consejo o darte este consejo cuando tú no tengas nada no tengas ninguna alternativa ni un problema cuando tú sepas que no has hecho todo y no 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 tienes salida no esperes tomar decisiones difíciles hay alguien que puede proveer de cordero hay alguien que tiene otra salida diferente a la tuya estás endeudado tu matrimonio está a punto a naufragar te echaron de la empresa te expulsaron de la high school te echaron de la universidad perdiste una materia o quizás el semestre tus padres no lo saben y no sabes qué hacer yo quiero decirte que Dios proveerá de cordero Abraham dijo él proveerá de cordero mi problema no es mi problema mi problema está en las manos de Dios y tú puedes colocar tu problema en las manos de Dios hoy no importa la circunstancia no importa el problema en que estés viviendo hoy no importa la circunstancia en que te estés rodeando no importa acabamos de estudiar una palabra viva eficaz acabamos de ver todas las maneras como Dios sacó a Abraham de una situación tan crítica y pudo abrazar a su hijo donde había podido abrazar la muerte solo porque le creyó a Dios Dios te está dando la oportunidad que le creas tú violaste el pacto has pecado has fracasado pero ven a él él tiene todavía la provisión para ti el monte moria todavía existe como una prueba Dios todavía existe y nunca va a dejar de existir es la mejor razón que tenemos hoy para buscarle por encima de todo la trascendencia de un pacto está revelado a través de Génesis capítulo 15 nunca culpes a Dios de las desgracias son decisiones malas que tomamos y como consecuencias nos toca enfrentar situaciones difíciles pero a pesar de que hemos violado el pacto a pesar de que hemos fracasado a pesar de lo que hemos llorado angustiadamente los benditos brazos de nuestro Padre Celestial están allí para traer el cordero donde tú y yo no lo vemos líderes en momentos de crisis en momentos cuando tú no tienes una alternativa para tu empresa cuando no tienes una alternativa para tu institución cuando no tienes una alternativa para tu iglesia cuando no tienes una alternativa para tu familia cuando no tienes una alternativa para resolver un problema social y señores gobernantes cuando no tengas una alternativa yo quiero decirte hoy Dios se proveerá de cordero Dios tendrá la alternativa y esa alternativa solo la encuentras tú cuando llevamos a Dios nuestro caso cuando Abraham dijo Dios se proveerá de cordero estaba diciendo ese problema no es mío ese problema es de Dios trae tus problemas a Dios yo quiero que en este momento tú pienses cuál es tu problema cuál es tu situación porque yo quiero orar por ti en este momento piensa en dónde estás fracasando piensa dónde está tu problema dónde está realmente tu falla y eso te dará a ti el éxito en este mismo momento pero trae a la mente la situación en que estás viviendo porque voy a orar ahora por ti te dará a ti por ti te dará a ti